La Secretaría del Migrante y Enlace Internacional participó en el Foro Gobernanza Migratoria desde lo local, coordinado por la Organización Internacional de los Migrantes, OIN, en México, para compartir las prácticas exitosas que Guanajuato ha desarrollado al ser pionero e innovador en el tema desde hace varios años. Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional en su conferencia magistral, dijo que el Estado tiene una historia muy arraigada en este sentido, ya que todas y todos los guanajuatenses tenemos un familiar, amigo o conocido que ha dejado su lugar de origen para buscar mejorar su calidad de vida en otro lugar. Pues México es un país excepcional en la recepción de migrantes, creo yo. Así lo dicta su historia. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, pocos saben que en el siglo XIX, los indios Kikapu, provenientes de Wisconsin, Estados Unidos, se establecieron en Coahuila, México. Durante los años 30, muchos sí saben que miles de españoles refugiaron del fascismo en nuestro país y en la década de los 70 se recibieron a muchos sudamericanos que escapaban de las dictaduras. Y hoy refrendamos ese espíritu solidario de nuestro país con este tipo de eventos, doctora, en los que compartimos las prácticas que nos llevan a mejorar la vida de los migrantes y de sus familias. A nombre del gobierno del Estado de Guanajuato, agradezco de verdad a la Organización Internacional para las Migraciones por la invitación para participar en este importante evento en el que con mucho entusiasmo aportaremos el conocimiento y la experiencia que hemos recabado. Guanajuato tiene una historia muy arraigada en cuanto a la migración. Yo creo que todos los guanacuatenses tenemos un familiar, un amigo que ha dejado su lugar de origen para buscar mejorar su calidad de vida en otro lugar. Además, somos una entidad por la que transitan miles y miles de migrantes de otros países buscando llegar a la frontera norte. Por eso conocemos de raíz las necesidades de los migrantes y es la razón por la que nos hemos esmerado en innovar. Como sabemos, el fenómeno de la migración es muy complejo y requiere de un acompañamiento permanente de las organizaciones especializadas en la materia para lograr impactar de manera positiva en la vida de los migrantes y de sus familias. Pero también somos una entidad por la que transitan miles de migrantes de otros países buscando llegar a la frontera norte. Dijo que si algo ha caracterizado a los gobiernos de Guanajuato es la apertura para colaborar en todo aquello que beneficie a la ciudadanía. En cuanto a la Secretaría del Migrante, Enlace Internacional dijo que se coordinan esfuerzos con instancias internacionales, colegiadas y civiles que impulsan a innovar. Para Noti3 se informó Margarita Vianueva.